Lo que apareció en realidad se difundió a través de un video que dio una información completamente errónea diciendo que eran líquidos cloacales y no se trataba de eso. En el momento en que se enteró la municipalidad, fuimos con el secretario de ecología, Facundo Ursino, que él mismo tomó las muestras y las llevó a analizar. Todavía no están los resultados, pero te puedo confirmar que es grasa de ballena. O sea, para los que hemos estado trabajando por ahí voluntariamente en la disección de alguna ballena, hay olores que uno no se olvida y texturas y uno puede darse cuenta que es grasa, no es líquido cloacal. Probablemente sea de alguna de las ballenas que murieron, seguramente la que más estaba en estado de composición, que apareció la semana pasada en Playa Paraná y que se la trasladó a la ciudadana sur de la ciudad. Tuvimos vientos del sur, hay que aclarar a la gente que las ballenas no es que se las saca y se las mete a tierra adentro, sino que quedan varadas. Con una marea alta puede entrar en contacto con el agua y ese aceite, esa grasa, mezclarse con el agua y con los vientos terminar acá en la ciudad. Bueno, aclarar también que una de las ballenas presentaba algunas lesiones y que puede haber desprendimientos justamente también de grasa. Sí, independientemente de que la ballena tenga lesiones, la ballena en algún momento se empieza a descomponer, se abre y empieza a derramar eso en el mar. Pero también hay que entender que es un fenómeno natural, es tan natural como la ribazón de algas. O sea, que nos moleste es otra cosa. Y el municipio obviamente hace cosas para que eso no sea una molestia, por eso se retiran las algas, se retiran las ballenas muertas, pero tenemos que pensar que estamos en un contexto natural y es normal que estas cosas sucedan.